Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal. Estamos aquí de vuelta en Dark Souls 3, en el DLC Ashes of Ariandel. Estamos aquí en el mundo pintado de Ariandel con nuestro héroe, Confito el Conquistador. Más de gracia el nombre. Como siempre agradeceros un día más que estéis ahí, gente. Vamos a pasarlo estupendamente bien. Vamos a pasarlo genial. Vale, aquí al fondo se ve ese coliseo que todavía... bueno, ese coliseo, esa torre. Y aquí arriba está la puerta aquella, ¿veis? Que por donde estaban todos los insectos esos, los insectos, mosca... Esa mezcla de mosca con otra cosa, no sé qué mezcla es, no sé. Como veis llevo esta armadura nueva, ¿vale? Está chula, con esa capa, ese poncho, parece. Y es la armadura de Bilheim, ¿vale? Se la ha comprado... ¿La ha comprado? No, me la anda. ¿Dónde la ha conseguido, coño? Comprado. No. Hostia, espérate. ¿Se la compré? Vale, la armadura negra de Bilheim, caballero de Londor, sienta bien a cualquier hueco esbelto. Este caballero hueco, que sirvió a las tres hermanas fundadoras de la iglesia Zabache, sentía especial lealtad hacia la mayor de ellas. Y era famoso por ser un verdugo despiadado. Vale, ya se no la ha conseguido. Al final del capítulo, donde estaban los insectos, ¿vale? Pues ahí, os acordáis que eché a correr y cogí un set entero. Pues era el set entero de Bilheim, que es el que derrotamos con mucha suerte en aquella capilla donde encontramos a la otra chica, esa que es sobrina de Kael. ¿Vale? A ver, es... Son tres hermanas, lo pone aquí, ¿veis? Tres hermanas, fundadoras de la iglesia Zabache. Interesante, ¿eh? El lore de Dark Souls, tío. Muy chulo. Vale, hemos jugado un poco el hacha. Ya la tenemos a más siete. Ya pega hostias como panes, 352. Y esta, 296. Así que vamos bastante bien. Vale, estoy aquí. Vale, abrimos una zona nueva, que seguramente es la zona que te lleva el boss del juego. No sé si habrán dos bosses o uno, o no sé. Pues, pero aquí estaba ese camino secreto, donde hay una puerta que te lleva hasta aquí. Y hay que dejarse caer para llegar hasta un objeto que hay allá abajo. Y ya os lo dije yo. ¡Mierda! ¡Uy, uy, uy! Casi la palmó. Y luego nos podemos enfrentar opcional a un... ¿Veis todos esos mensajes que hay ahí? Hay un pinomántico. Bueno, ahora lo vemos. Lo sé porque vi un vídeo. Me spoileé sin querer. Me puse a ver a Cerbero, ahí como mataba al lobo. Pues lobo custodio y al final me... La fastidié y seguí viendo un poquito más. Vale. Hostia, esto está chungo, ¿eh? Uy, uy, uy. ¿Nos caeremos? Guau. Vale. Tenemos que llegar hasta ahí, hasta ese puente. Así que... Vale. No te caigas por el otro lado, ¿eh, amigo? Eso es. Muy bien. Vale. No sé si habrá algún objeto o algo, ¿eh? Y me lo estoy dejando. Eso es otra cosa. Ah, por aquí llegamos bien, sí. Luego aquí... Hora de saltar, claro. Sí, voy a saltar desde aquí. Saltaremos desde aquí, ¿no? Saltar, ya. Vale, pues justo en este camino, arriba del todo... Bueno, no sé. Había un sitio que me había dejado dos trozos grandes de titanita. Vale, no era ningún arma ni nada por el estilo, ¿eh? Ahí va la hostia que me dieron. Uy. Vale, aquí está el objeto que me venimos a buscar. Llama de despedida del piromántico. ¿Eh? Y hueso de regreso. Bien. Esa llama de piromántico... Aquí tenemos esta, que es la normal, ¿vale? Catalizador de fuego usado por piromántico. Y esta es la que acabamos de encontrar. Llama de piromancia del piromántico líbido Dunel, que atrae hijos de muerte. Cuando Dunel perdió a su horrenda esposa, entregó su llama de piromancia como ofrenda, lo que la transformó en una llama de despedida. Poco tiempo después, Dunel se convirtió en un espíritu perturbado, condenado a vagar por la tierra. Habilidad llama de despedida. Libera los ecos de muerte acumulados para obtener una pequeña cantidad de estos. Vale, es una especie de habilidad rara, extraña. Tienes que matar a gente, creo que sea, o algo así. Vale, a ver. Uno, dos. Uno, dos. Pero no chocas. No, ¿por qué chocas? Estoy comprobando a ver la rapidez. Es que nuestra espada... Es mucha espada ancha, ¿eh? Vale. Esto por aquí. Vale. Ay, no me he llegado. Coño. Bueno. Putada. Vale, vale, vale. Esto es rojo cartus. Vale, vamos para allá. Vamos para acá. Y ahora me va a salir... ¡Ay! Mierda. Tienes que... Estar con el asco, si no... No te sale. Vale, no... No, 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 no. No te cures, cabrón. Vamos, nazo. Cuidado, cuidado que me empala, ¿eh? Hijo puta, como se cura. Cuidado con las pirumancias. Cuidado con las pirumancias. Estas las vimos en el lago ardiente. Hijo de puta. Hijo de puta. Vale. Cállate, cállate, cállate. ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡Qué grande! Caos flotante. O sea, qué suerte tenemos, tío. Primero con Wilhelm, tío. Y ahora con este. Es que, tío, esto es la hostia, tío. Es la hostia. ¡Ay, señor! Tenemos mucha potra, ¿eh? De verdad. Mucha, mucha potra, tío. En serio. Oye, pero sí que no lo estamos haciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos... Es que esta arma, a dos manos... Fijaos lo que quita. 392 a dos manos, ¿eh? Y si la bufas... A dos manos es un tochón. O sea, 430, tío. Flipas. Vale. ¿Este qué dice? Sin cola adelante. ¿Y este? Ojalá un cónyuge... Hostia, y este escalero no lo ha visto. Espérate. Ah, no. Es el puente. Vale, vale, vale. Nada. Aquí no hay nada más, ¿eh, gente? Nada, pues esto para salir... Por eso te dan el hueso de regreso. Tienes que usar el hueso de regreso. De hecho, me lo podría haber puesto aquí. Porque total... Esto es un acceso rápido que no los había visto. Por no tener los tuven en la cruceta, ¿sabéis? Esto te lleva a... A la última obera, pero te quita almas. Vale, pues nada, vamos a... A usar un hueso. No sé si comprarme flechas de... De veneno, de fuego, alguna historia así. Por gastar las almas, ¿sabéis? Vamos a gastar las almas. Que son 8.000. Mi total para subir de enemas son 20 y pico mil. No sé. Sabéis que soy mucho de arco. Así que vamos a comprarle a este. Es que no tenemos ni patitanitas, tío. Porque este vende 3... Centellantes. ¡Oh! Pero valen 12.000 o 13.000 pavos, tío. O sea que... Claro, mira. 12.000 pavos cada una. Y la escaba, 13.000. Flechas grandes. Espérate. Pero, ¿estas las puedo usar con las normales, tío? Con el arco normal me prefiero. Es que no merece la pena, tío. Vale, estas las de fuego. ¿Cuántas puedo llevar? 84. Ostias. Sí. En físico tiene una mierda, pero en fuego 40. Más 40. Y luego tenemos... Aquí me depende la TVN, ¿no, tío? La... La sirvienta. Ostias, eléctricas, tío. Eso tiene que quitar un montón. Para la ballesta. Y estas, mirad lo que vale cada una, tío. Es que son carísimas, tío. Son muy caras. Vamos a comprarle a la sirvienta. Que creo que tiene ella las de... Ah, espera, 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 espera. Que has aumentado aquí tu arsenal de... Es que más de titanita. Una solo. Oye, pero bueno, menos en... Hostia, la refinada, tío. Estas son muy difíciles de encontrar, ¿eh? Porque el arma mejora tanto en destreza como en fuerza, tío. Ahí. Aumenta con las dos cosas a la vez. Exacto. Para que tenga... Que tenga la build de fuerza y destreza a la vez. Yo casi... Más o menos voy por ahí. Tengo 23, 29. 23 por un anillo que yo he puesto, ¿eh? Si no, sería 18 o 20 o no sé. Vale, pero no sé si comprarle una porque no tengo ninguna. Bueno, vamos a lo que vamos. Eh... Sí. Esto es lo que yo quiero. Madera, no. Oscuras, tío. Mata demonios. Mira, de mil bus. Qué caras, tío. ¿Dónde están las flechas de veneno? Pues nada, no vende tan... Juraría que... Este ha vendido de veneno o este, no sé. Pues nada, vamos a comprarle de fuego. Qué raro. Hombre, también podríamos comprar resina esa... De pino dorado. Lo mismo me confundí, vi... Vi esto así, medio rojillo. Puede ser. Vámonos. Antes de irme quiero hablar con este hombre, que es el piromántico, ¿vale? A ver si me dice algo. Por haber matado a aquel, no sé. Este no me deja dar los tomos que tengo. El de Kelana... Me dice que la... Porque encontré esa piromancia de Kelana. Pero no, no. Y la esta también, la del guardián de la cripta, me dice que tampoco. La cuestión es, ¿cómo se... Entonces tendría que encontrar yo un piromántico nuevo, por ahí? Ofrecer, no sé. Ni idea. Ni idea, tío. Vámonos. Al lío, gente. Que ya me estoy demorando demasiado. No tengo el escudo, el... El arco puesto. Que casualidad, tío. Bueno, déjalo. No me lo voy a poner de todas maneras. Por ahora, digo. Ah, mira, se me han puesto automáticas. Me las he ido a poner. Bueno, pues ya está. Equipo. Quito esto. Claro, pero es que... Ah, sigo. No llego. No llego, no llego. Nada, si no llego me dejo la... Torcha puesta por si acaso. No, lo que quería hacer era esto. Exacto. Ponernos el escudo tocho. Y estamos dentro. Venga. Dentro del peso. Ah, mira, para que lo veáis. No... ¿Veis? Esto es lo que nos han dado. Duelo. Combate a dos jugadores. Combate a cuatro jugadores. Combate a seis jugadores. Combate a grupo. Dos contra dos. Tres contra tres. Partida cooperativa en grupo. O sea, tiene buena pinta esto, ¿eh? Y según lo que elijas, ¿veis? El uso de frascos de estos está prohibido. El uso de frascos de estos de escenitas está limitado. Tiene sus leyes, ¿no? La ley es el más fuerte. Tiene que estar chulo esto, tío. Vale, vámonos. Una capilla de Ariandel. Y vamos a... Yo supongo que sea un boss. Y según oía Cerbero hablar sobre esto, dice que era súper chungo. O sea, el lobito era una cosa... O sea, un lobito. Al lado del boss. Que creo que tiene tres fases. Dice que era demasiado. Pero vamos a descubrirlo. Tú me dices lo mismo siempre, ¿no? Vale. Subimos después de que hubiese abierto esto. No me acuerdo. Es que no. Dijo aquella... Una de las hermanas que se... Mira, aquí está. ¿Veis? Ah, no. Sí, sí. Aquí está, sí. Joder, si es el doble que tú. Primero tiene que ver la llama. Vale, se repite, ¿no? Ok, vale. Pedazo de melena, tío. Vale, esta no dice nada. Vale, es que antes fuimos. Antes de lo de... Antes de bloquear el mecanismo. O sea, que ahora me voy a ir un momento. Aquí. Antes... Mira, podemos invocar a alguien. Esa señal... Aquí hay vos. Aquí hay vos, pero vamos. Aquí hay vos. A ver, esta. A hablar con... Supuestamente el cuervo este que hay. Vale. Es el tío. De las hermanas. Las tres hermanas. Azabache, ¿era? La iglesia esa que habían fundado. No habla. No quiere hablar. Pues nada. Vamos, que dice lo mismo. Lo bueno de estar jugando en PC con el disco sólido. Bueno, claro, lo tengo instalado en el disco sólido. Entonces, claro, los tiempos de carga son minúsculos, tío. No te da tiempo ni a leer lo que te pones ahí, tío. Venga, ahora está tardando. Vale. Aquí tenemos de todo un poco, ¿no? Señor de la ceniza, adelante. Xavier Nero. Vale. Vamos a intentarlo solo. Primero, ¿vale? Parpadeo una vez más. No tenemos sangre suficiente. ¡Hostia, hostia! ¡Fride! ¡Hostias! Espérate, espérate, que aquí hay tema, ¿eh? Vale, no me he puesto. Se me ha olvidado. Vamos a volver. Que lo quiero todo al máximo, ¿vale? A ver. Vamos a quitar nuestra puta antorcha, que no me vale para nada ahora mismo. Exacto. Equipo. Aquí. Esta. Sí. Mejor eléctrico que... Sí. Vale. ¿Y qué más? Esto. Fuera. Vamos a ponernos un anillo bueno. Este era el de... Vale. Empecé a restaurar por frasco de esto. Me interesa. Es el que teníamos antes. A ver. Lo malo de tener tantos anillos es que te vuelven loco. Mira que me faltan un montón. Sabéis que no tengo el juego pasado. Hombre, este, si tenemos la salud a tope... Pegamos más. Bien. Vale. Ha fallado. Espérate. Bien. Buffo. Recarga. ¿Sigo teniendo el buffo? Sí. 424. Wow. Vale. Ya voy topado. Es que no me fío. Vamos topados, eh. Menudo bicho, tío. Menudo bicho, tío. ¿Qué cojones, tío? Menudo bicho. Hostia, tío. Lo que te voy a traer es un dentista, amigo. Vaya boquita le traes. La flama. Flickering once again. Entonces, este es ariandell, ¿no? Entonces, ahora que tenemos que luchar contra a Fride. ¿Qué miedo da, tío? Fride no, padre. No necesito de tu flail. T'es solo la flama quivering at misguided ash. Por favor, aburte tus ojos. ¿Esta es la que había aquí? ¿O es otra? ¿O es la tercera hermana? ¿Eh? ¡Hostia! Joder, que bien empiezo. Que bien empiezo. Me he quitado las lágrimas, ¿verdad? Joder, ¿en serio? ¿Pero quieres parar, tía? Vale, 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 vale. Amiguita. Tranquilízate, ¿eh? A ver. No he usado, tío. Es que no me da tiempo ni a usar el... La resina, colega. Bueno. Venga. No sé si gastar un asco. Tenemos 12. Bueno, sí. Una más, Santo Tomás. No podemos gastar. Si, hombre, si muero 20.000 veces, se me van a gastar. Entonces, claro. Venga, vamos a ir a escudo. Así, en plan... Tranquilo. A ver qué pasa. ¿No? Vale. Recárgate esto, sí. Vale. Vale. Vuelvete a recargar. Vámonos. Vale. Era esta la que había aquí, sí. ¿No? Sí. Este. En otra ubicación. Hostias, es Gael. Este espectro se había invocado más tarde en otra ubicación. ¿Quieres invocar al caballero esclavo Gael? No. ¿En otra ubicación? ¿En qué ubicación? Sí, yo creo que ya no me queda nada más. No sé, tío. Tena, qué guapa. Menuda guadaña que lleva, eh. Joder. Qué daño haces, eh. Mis almitas. Atrás, atrás, atrás. Mierda. Atrás, 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 atrás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amiga? Que no te veo. Vale. Ahora te veo. Te veo, te veo, te veo. Te veo, amiga. Te veo, te veo. Te veo. Otra vez que acabo de malgastar una resina, tío. No me jodas, tío. Vale, ya, hombre. Madre que la parió. Vale. Nada, voy a ir a lo normal con la... Nuestra espada. Sí. Sin... Sin historias raras, tío. Ya la tomas por el culo. Hostias, que no le doy. Me cago en la leche que te parió. Ahora, tío. Es que me congela, tío. Hija de puta. No veo, tío. No veo nada. Intenta gesto. Qué susto me ha dado, tío. Hostia, que no la veo, tío. No sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, tío. Joder, con la tía, pa. Hay que correr, sí. En cuanto no la tienes a la vista, tienes que correr, porque no te folla vivo. Venga. Venga. Otra vez. ¿Este quién es? Este lleva una guadaña. ¿Estás preparado? No. Eh, no. No estoy preparado. Realmente, no. ¿Dónde cojones quedaron? Bueno, me da así un mes. Así tengo 33, alma. Yo pensando que tenía 5.000. Mira, tío. Es que te da, tío. ¿Cómo lo hace, tío? No me deja moverme. Vamos a ver cómo hago esto yo, tío. Hostia, pero vamos a ver si estoy ahí huyendo y te engancha, tío. Como un pincho moruno. Te engancha como un pincho moruno. ¿Cómo hago esto yo, tío? Lo primero que voy a hacer es... Es quitarme esto. Sí, porque no me convence. Y esto, sí. Porque... Es que no me rellenan a tope los estus en la salud. Entonces, claro. Me jode. Vale. ¿Qué me queda? Tres. Venga, va. Ven, guapa. Dame lo tuyo. No, me cago en mí. Me cago en mí otra vez. Coño. Acabo de malgastar. Vale. ¿Cómo evitas el ataque este, tío? No lo sé, tío. Uy, 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 uy. Qué mala hostia tienes, ¿eh? Joder, qué mala hostia tiene la colega. Lo tomas por culo un rato, tío. Date quieta, coño, pesada. Ah, sí, nena. Esa me gustó. No le quito una mierda, ¿eh? No le estoy quitando nada, tío. Ay, que me pilló. Mira cómo me quiere trinchar, ¿eh? Me quiere trinchar como un pavo. ¿Dónde estás? Ahora. Venga ya, tío. Joder. Qué daño haces, cabrona. Qué te pilla, ¿eh? Cómo arrastra, tío, y te pilla. Ahora, ahora, ahora te pillé yo a ti. Putilla del infierno. Hay que esperar a que venga y ya moverte. Si no, la cagas. Claro. Hay que esperar a eso, tío. ¡Ah, mierda! No te alejes, no te alejes. No te alejes que es peor. El truco está en esperar a que venga por ti. Eso es. Cabrona. Vale. Pero sal ya. Es que eres cabrona, ¿eh? Ahora. Esa puta que te queda nada. Coño. Por lo menos que te gane a ti. Luego ya cuando se venga tu colega. Coño. Por lo menos que le gane a ella. Y ahora ya me follan. No tengo nada. Ningún Estus. Ni uno. No, ni uno. No. No, ni uno. No, ni uno. ¡Estamos atleta! Me dejo matar, ¿no? ¿Me queda un toque? ¡Ah, que revive! Vale Como un ave fénix Resurge de las cenizas ¿Qué pasó, te digo? Padre Ariandel y Friede Mira cómo voy, tío No tengo nada ¿Qué me dices, tío? ¡Qué te deja la risa, tío! Vale, yo tengo una pregunta ¿Tengo que hacer todo? Sí, siempre en Dark Souls tienes que hacerlo todo O sea, me refiero Tengo que matarla a ella primero otra vez No, está claro Voy a comprobarlo Y si hay que hacerlo todo otra vez, gente Hasta luego, Lucas O sea, hasta luego, Lucas No, me voy a invocar hasta Cristo Voy a invocar Sí, vale, pues Ven Hombre, cuando le pidas el tranquillo a esta es fácil, ¿vale? Hija de puta que eres Es que me pillé y yo, ¿eh? Muy fuerte lo lleva, tío A esa ha aparecido otra vez, ¿eh? ¡Yes! ¡Está lento, está lento, está lento! ¡Joder! ¡Tienes que no le da aún! ¡Venga, otra vez! ¡Ostras! ¡Esta, coño! ¡Va! Un fallo y la cagas Es así Un fallo y la cagas, tío ¡Fuera, fuera, fuera! Tío No le esquiva ni uno, ¿eh? Ni uno, macho No, no, es que me está saliendo mal la cosa, tío Déjame... ¡Muere, muere, tío! Muérete, que me da pena esta partida ¡Ah, ya hota tienes, eh! Hija de puta Claro, es que aparece en otro lado Es lo que hace Venga ya, tío, ¿en serio? ¿Cómo comiste ahí, guapa? Venga ya, tío, pero si lo estoy rodando Vale ya, tío Vale ya Madre de amor hermoso, como me metes Esta hija de puta No es complicado Lo que pasa es que cuando desaparece Tienes que tomarle el timing justo Para que no te enganche Y es jodido, es jodido Pero bueno, yo pasando Ya me lo ha pasado una vez Aparte creo que me he oído por ahí Que son tres fases de boss O sea, que aún quedaría otra fase más O bueno, o hay que matar a los dos A lo mejor no Gael ¿Era Gael él? ¿Este? ¿Este era Gael? ¿O este quién? No, este es Ariandel Vale Gael es el otro, tío El cuervo, seguro Vale ¿Qué hago, tío? ¿Estoy ya delirando? Claro, espérate Ya no sé ni lo que estoy haciendo Vale Bien, bien Voy a hacer un cortejete Que voy a hacer pis ¿Vale? Un segundo Ahora vuelvo Vale Ya estoy aquí Coño, qué casualidad Se ha puesto justo aquí ¿Este quién es? Vale Este es un Un jugador Vale Y este es el tal Gael Vale Pero esto no tiene pinta de cuervo El cabello esclavo Gael Es que no sé por qué pone eso De ser invocado más tarde En otra ubicación ¿En qué? ¿Dónde? ¿Y si lo intento con este En vez de con jugadores? ¡Ah! Vale Pero ahora no A lo mejor es cuando Cuando la matas Por primera vez Sale ¿O qué? Hostia, ya no lo sé No lo sé, tío Me queda solo una de estas, tío Vamos a ver Si es así Si no Si consigo matarla Porque no sé si voy a poder matarla Hija de puta, tío Cómo va arrastrando Va rodando Cómo va rodando La cabrona Vale No le ha quitado una mierda, tío ¿Dónde estás? No te veo, tía Es que tío Es muy fuerte, colega Pero tía Tómate un descanso Pero mira que me he matado, eh Joder, Max Joder, Max Ah, tío Muere, muere, muere Muere, tío Muere Joder, tío Es que es muy difícil Piar el timing a eso Es que viene hacia ti Y justo cuando viene hacia ti Claro Tienes que moverte Pero es que está jodido Vale, se acabó la puta historia ya Más tarde en otra ubicación Vale Es que creo que es eso Creo que te ayuda luego Pero, joder Vale Ficus, venga No se ha podido invitar al espectro Este es de los míos Sí, tío Porque Aparte me han dicho He oído también Se lo oí también a Cerbero Que dijo que se lo pasó En cooperativo, me parece Porque dice que es más divertido Mucho más divertido Que en solitario Eso para los pros, tío Yo no soy un pro de este juego Y ¿Viene o no viene, tío? ¿Qué ha pasado? Venga, a ver A ver si ahora no voy a poder invocar a nadie Joder Joder ¿En serio, tío? ¿Ahora qué pasa? ¿Que no hay nadie Para invocar, tío? ¿En serio? Mira, aquí hay alguien ¿Esta tiene pinta hechicera o qué? No sé, tío Ahí está Mírate, la luz solar Sí A los que tienen este color naranjilla Amarillo Vale, tío Vale, hay alguien más por aquí A ver Vamos a invocar a alguien más, ¿no? ¿O qué? Este mismo Mister Goldstein Ha desaparecido, ¿no? ¿O qué? No hay nadie más, tío Ahora, vale Sobra, ¿no? Con tres Vale, vámonos ¿Qué cojones ha sido eso? What the fuck Nos acaban de buffar Vale, vámonos Venga Vas a recibir hasta en el carnet, puta Hija de perra Cuidao ahora, cuidao ahora Que nos la lean Gracias Vaya mano Vaya mano Hasta le está cayendo, tío Pobrecita Pobrecita Venga, va Bueno, espérate que me empalma ahora Uy Ya está Un toque Hemos recibido, eh Vaya comparación, tío Se supone que tiene más vida, eh Vamos a quitar esto Mira, que a él Sí Vale No ¿Gelado? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué para qué? Quiero 33 almas Se me va la pinta, eh Al parecer Ariandel No hace nada Au Hostia puta Bueno, no más que llevo ese escudo Vale, Gael Dale caña, Gael Cuidado que te congela Que te congela Y el otro te chapa Muchacho Cuidado Hostia que de la buena, eh Ojo Y aquel con el Así a pegarle el culo Cuidado Cuidado que morimos Cuidado que morimos Cuidado Ahora Ahora, ahora sí Y ya Ahora, vale, vale O sea, ¿pero qué le podemos pegar a los dos? No, no se ha titanito Oh ¿Pero está ya? El esceniza y el fuego te sientan bien Está claro Hostia Que revive Mide de la llama negra Me cago en la puta Me cago en la puta Uy Eso es oscuro Oscuridad, tío Vaya telaca, colega Vaya barra de salud que tiene, tío Vaya barra de salud que tiene, tío Atrás, 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 atrás No vengas a por mí Uy, el cobarde Que te congelas, tío No Bueno, que él murió, tío Pobrecito Joder Oh Que cojo que te enganchó Parece que nos congela, tío Puta la madre, tío Es ataque, tío Es ataque de área, eh Vale ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? No la veo No la veo Ahí estás Vale, la voy a traer hacia mí Para que vengan los demás a darle No jodas Ha muerto, tío Uno Creo que no le quedaría en este No le doy, tío ¿Qué pasa? Porque no le doy ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones acaba de pasar? Menuda hostia me acaba de dar ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vaya tochada de vos, tío Guau Hostias, tío Guau Cuatro tíos dándole, eh Cuatro, tío No tengo cenizas Resina de pino dorada, tío Bueno, a ver Voy a abufarme con este Aunque no sé cuánto me va a durar Vale Necesito Vale, ese me Ese te ayuda siempre Este Kael Vale Y de hecho Lo podía invocar Sin el Sin tener esto, tío Qué fuerte Orbán Sí Sin el Ascua Haga él Curioso Vale, no llevo el buffo, ¿no? Qué raro que no haya mucha gente aquí, tío Para invocar O el servidor no va bien Vale, aquí tenemos a uno Vale, espectro Orban Vale Necesitamos más peña, eh Uli, uli Quiero más peña aquí, eh Hostia, no hay nadie más, tío En serio ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde, dónde? Aquí ¿Dónde, dónde? Vale Hombre, la primera fase Es Reventarla La segunda La segunda ya Medio qué Pero es que la tercera Es atochadísima Oscura, tío Guau ¿Cuál es el máximo, tío? No sé ¿Cuál es el máximo? Vamos, tíos No sé si invocar a alguien más O De momento Es que hemos invocado a él No sé si podemos invocar a alguien más Vamos para adentro, ¿no? Hasta en el canal Hay de entidad, tío Te vas a Vas Va por mí seguro ¡Ay! ¡Hala! La primera fase es un paseo En cooperativo, eh No, no te arregues, papo Que luego te hacen falta los estos, tío Ahí Luego nos hacen falta ¡S�! ¡Ah! ¡Carnato! ¡Fu** 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 Le podemos dar a él también Voy a ir yo a por él, tío Si puedo Le pido las patas, ¿sabes? Es que a lo que le quito Voy a por él, tío Es mejor, tío Mucho mejor, tío, ir a por él Mientras que los bros se ocupan de ella Y ahora, porque ahora sí, tío Ahora sí que vamos a flipar Pero de lo lindo, ¿sabes? Ahora sí, tío Ahora sí que vamos a flipar Es que es muy rápida, tío Muy rápida Ahora comiste ahí, guapa Ahora he comido yo, guapa Ah, la han enganchado, la han enganchado Ahí, ahí, ahí Arrinconada, arrinconada Vigas, cómo la han palado, colega Vale, atrás, 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 atrás Vale, la tenemos, ¿eh? La tenemos ¿Cómo que la tenemos, gente? Mierda Bien Bien, amigo, bien No lo hacemos, no lo hacemos Tranquilos, tranquilos que está hecha Tranquilos Sí, grande Mucho más fácil que antes Hay que pillarle el Hay que pillarle el timing O sea Claro Lo que estaba haciendo aquí era En cuanto Uno la 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 tuneaba Te esperabas ahí con toda la estamina Ahí a tope Pum, 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 pum A pegarle O cuando golpea a uno Los demás Pum A rodearla y a darle Es así, no hay más Vale, pero esto en solitario Esto es una pesadilla, ¿eh? Es una pesadilla Pues está hasta la primera Vale Antes de viajar Me han dado la alma de ella Seguramente Bloodlet nos dé algo, ¿no? Mentiroso Intenta gesto ¿De qué? ¿Qué tipo de gesto? ¿Qué gesto puedo intentar con esta? Espera ¿Qué tipo de gesto? 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 ¿Te quita de la legión? Es que no se... Tiene que estar relacionado con el pacto o algo. Claro, si no, ¿para qué me sirve a mí? ¿Te quita de la legión esto qué es, tío? Claro, bueno, intenta gesto, pero es que gesto. ¿Podrías especificar, amigo? No, 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 quita, quita. Claro. Brinda. ¿Será el del dragón? A ver, ¿esto qué puede ser? No sé. Sí, pero es que no sé qué gesto es, tío. ¿Qué gesto puede ser, tío? Esto lo tengo que mirar yo por ahí en una guía o algo. Ok. Lo tenemos que mirar en una guía, gente. No tengo que mirar una guía porque no sé qué gesto es mentiroso. Ah, mentiroso. Pues a lo mejor mentiroso lo otro, lo del gesto, seguramente. Puede ser, tío. Y estoy yo ahí a gilipollardado. Vale. No hay nada por aquí, ¿no? Está todo en llamas. No te quemas, ¿no? Vale. Podemos andar sobre las llamas. Somos el ataliz de la ceniza. Qué voz más chulo, tío. ¿Sabes cómo se me ha ocurrido la idea de darle a él por detrás, eh? Como es muy lento. Mientras que los dos se emparejaban con aquella. Ah, vale. Pues no hace falta... Sí, vuelves por aquí, punto. Vale, vamos a hablar con... Con la chica de arriba. Eso. Vale, el cuadro sigue igual, pero bueno. Vale, se repite. Intenta lengua. ¿Lengua esta? Pero vale, ¿cómo le voy a ofrecer una lengua a ella? La lengua será lo... Si tenemos alguna lengua pálida o alguna historia, como Rosaria, ¿no? Era para Rosaria. Esto. Dejar. Esto es una chorrada, tío. Dame mi lengua anda. Me voy. Luego, Lucas. ¿Este qué dice? Una tontería. Oh, es un mensaje. ¿Mensaje de quién? El que acabas de escribir tú, cabrón. Qué cabrones son, eh? Vale, este vídeo lo voy a subir íntegro, tío. Porque la lucha... Quiero que veáis el progreso de la lucha. O sea, lo voy a subir íntegro. Una hora o por ahí. Más de una hora llevo. Sí, señor. Lo hemos cortado algún poco del principio. No lo sé. Ya veremos. Vamos a viajar a... Aquí. Para ver al... Al cuervo. Que supuestamente yo me creía que era Gael. Que estaba ahí como pudriéndose, ¿no? Nosotros lo hemos visto ahora en la forma espectral de cómo sería antes, a lo mejor. ¿No? ¿Qué? O todavía nos falta algo. Algo que no hemos descubierto. No lo sé. Vale. Aquí no está ahora. ¿Dónde estás, amigo? Se habrá ido por aquí. Estará por aquí. Aquí estás, ¿no? Qué feo que es el cabrón. Mira, otra losa, tío. Dos losas ya, ¿eh? Cuando el mundo rosa. Tío y todo. O sea, no... Como mucho, no sé, buscar algún objeto perdido por ahí, pero... Y probar la arena, esa cooperativa. Eso tiene que estar chulo. Eso a lo mejor hacemos algún directo y lo vemos, ¿eh? Tiene que molar eso. Pues... ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Al santuario, ¿no? Vale. Pues... Me falta una hermana. Vamos a ver. Claro, porque... La que estaba cuando nos recibían aquí en la capilla... Vale, aquí... Luego desaparece. Que seguramente es ella, ¿no? Seguramente es Friede. Es Friede. Hostia, porque hay un cagado, tío. Yo no lo sé. No estoy seguro ya, ¿eh? No tengo ni idea, tío. Es que aquí no está. Estaba aquí, tío. Claro, y arriba solo está... Ah, pero te vamos a hablar con este. ¿Está aquí? Ya no está, tío. ¿Os acordáis el personaje del NPC que había aquí? Pues ya no está. Y estos son los que estaban rezando. Pues nada más. Todavía no sabemos llegar a aquel sitio, tío. A esa escalera, ¿eh? Muy fuerte. Se tiene que poder ir desde arriba de algún modo. Sí. Vale. Pues nada, vámonos a... Santuario, gente. Y despedimos ahí el vídeo. Y el DLC. Porque aquí no vais a ver ni títulos de crédito ni chorradas. Esa por el estilo. Aquí sigue jugando y punto. Dark Souls es así. Pues... Lo dicho. Un placer enorme, gente. Haber disfrutado de este pedazo de DLC con vosotros aquí. Con Asis of Ariandel aquí en el canal. Y espero que os haya gustado tanto como a mí disfrutarlo. Que la verdad es que... Estaba deseando de coger contenido nuevo, ¿no? De Dark Souls, tío. Estaba... Uf. Tenía un mono increíble. Estaba deseando que llegase el día para poder probarlo. Y... Uf. El último mes ha sido un hype total, ¿eh? O sea, tenía una gana de jugarlo. Tremenda. Eso sí. Es corto, ¿eh? Es corto. Corto, pero difícil. Si no te has pasado el juego, es difícil. Yo que no me he pasado el juego con este personaje. Sabéis que perdí el Otato. Lo vuelvo a repetir. Soy nivel... Ahora... 66. Y... Con una vila así de fuerza de vitalidad, prácticamente. Y me las he visto ganutísimas, ¿eh? Y con las armas mejoradas. No a tope, pero a más 6, más 7, más 8. Que... Joder. Tampoco tengo las mejores armas del juego. Pero bueno. Oye. No sé. Yo lo he visto bastante difícil. Para mi nivel. Y como tengo las armas mejoradas. Bastante difícil. Otros han llegado y se han paseado. Como por ejemplo Cerbero. Lo he visto en el vídeo. O sea. Es que... Lo esquivó dos veces al lobo. Y le pegó 4 o 5 toques así. Con un poco de morragia. Y lo mató, tío. Pero si... No le tocó. No le tocó. Increíble. Pero bueno. También puede ser cuestión de suerte. Hay veces que la suerte te acompaña en este juego. Muy difícil que te acompañe, pero... Hay veces que te acompaña la suerte. Nada más. Seguramente traiga algún directo... Más adelante... Para ver el cooperativo. Tiene muy buena pinta. Eso de que puedes acceder desde aquí, ¿no? Directamente. Mola un montón. Desde la hoguera. Y si encuentro algún contenido nuevo... Pues lo grabaré. ¿Vale? Si puedo. Y... Lo grabaré. Y lo traeré al canal. Nada más. Así que... Espero que os haya gustado. Y muchísimas gracias a esa gente que se ha pasado a ver... Bueno, iba a decir la serie o un vídeo o dos vídeos o parte del DLC o de la historia de Dark Souls 3 o lo que sea. Que muchísimas gracias de corazón. Cómo quiero un montón. Me mando muchos besos. Y nos vemos en siguientes aventuras. Así que like y favoritos si gustó. Y si no os gustó, podéis suscribiros al canal. Dejar comentarios. Compartir este vídeo. Luego que os ha pensado que os haya gustado. Y nos vemos pronto. Saludos. Chao. Chao.